Creo que Castilla y León, en concreto, no sabe aprovechar el personaje que ha tenido la suerte que naciera en su territorio y amara tanto su tierra. Hoy se cumplen 30 años de su muerte. Burgalés, nacido en Poza de la Sal, hizo despertar la conciencia de los gobiernos y de la sociedad civil. Su legado se agiganta en un siglo donde prima la necesidad de defender la tierra y el hombre, sus dos grandes pasiones. Sin duda, uno de los personajes más insignes y prestigiosos de la comunidad. Medalla de oro de Castilla y León a título póstumo, hoy todavía su figura casi sigue sin ser reconocida. Hace exactamente tres décadas falleció el mejor naturalista que ha tenido Castilla y León, y es entonces cuando nació todo un mito. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. Su voz es inconfundible. Fueron 16 años gozosos y más de 300 horas de grabación, único en las narraciones, inconmensurable a la hora de describir paisajes. Por aquí se precipita el Nilo Victoria hacia el lago Alberto. Este es un salto gigantesco cuya fuerza atonadora pone música primitiva en los oídos del viajero. En 1964 aparecía por primera vez en Televisión Española en compañía de Dos Halcones. Desde entonces, su relación con la divulgación fue inquebrantable y la voz de Félix comenzó a hacerse muy popular. Estamos ya en Uganda y este es un tramo del Nilo Victoria donde queda la última gran colonia de cocodrilos gigantes del mundo. Miguel, cámara entonces del equipo del Hombre y la Tierra, nos cuenta hoy en su casa su gran relación con Félix. Él iba en otra avioneta detrás y le vio caer impicado. En el momento del accidente, Félix volaba junto a Alberto Mariano, Teodoro Roa y un piloto americano. Estaban a punto de rodar una carrera de trineos en Alaska. Era el 14 de marzo de 1980 y Félix cumplía ese día 52 años. A mí me parece que fue ayer. Félix y yo fuimos el día 11 porque el equipo, Teodoro y Alberto, los que se mataron con el piloto y con Félix, estaban desde el 28 de febrero rodando lo de la Editaro, de los perros. Y esa noche cenamos y el día siguiente era el cumpleaños de Félix. Y esa noche, Toni cenando, el piloto que estaba con Teodoro, me dijo, oye, tengo un retén del cigüeñal que me pierde aceite y tengo que andar poniendo aceite y ya no me queda. Yo me acuerdo que despegaron primero ellos, después les pegó una avioneta de la Esquimo Televisión, también de color naranja, y luego despegamos nosotros. Y eso no sé si lo sabe mucha gente, pero la verdad es que yo iba adelante con Toni y yo iba viendo el suelo helado, las sombras de las avionetas, pero yo veía dos. Claro, era la de la Esquimo, todos iban al mismo sitio, a la siguiente etapa. Y en un momento dado, así a la derecha, como a 300 metros, vi una avioneta que empezó a hacer el tirabuzón y cayó en picado. Y cuando Toni vio, se asomó así, hizo un poquito balanceo y vio y se dio cuenta que era su amigo, y entonces se echó a llorar encima del mando. Iban el piloto conduciendo, Félix a la derecha, Félix se mató sujetándose así, tenía la expresión de como, y a este lado iba Teodoro y a este lado iba Alberto. Se mataron los cuatro, pero se mataron en el acto. Todo por delante, estaba en su mejor momento, jornadas de trabajo de más de 15 horas y muchas experiencias compartidas. Yo me enteré a través de la radio, por casualidad, estaba pues es un poquito haciendo guardia con otros compañeros, preparando pues los rodajes con algunos animales de la fauna ibérica, y obviamente pues nos dio un sobresalto el corazón. Primero nos parecía que no podía ser verdad, como a casi todo el mundo yo creo en aquel momento, pero enseguida pues claro, se fue confirmando la triste noticia. A las 12 de la mediodía, que eran las 12 de la noche vuestras, porque hay 12 horas de diferencia, y a las 8 de la mañana dieron la noticia en Radio Nacional. La huella de Félix Rodríguez de la Fuente permanece diseminada en toda la comunidad, aunque dejó una gran historia, no se ha visto del todo reconocido, y 30 años después son muchas las cosas que aún quedan por hacer. Yo creo que hay un reconocimiento enorme por parte del público general. Quizá un reconocimiento más desde lo que es la propia administración pública, porque la mayoría también de las calles, de las plazas, han sido por suscripción popular, ¿no? Entonces, a lo mejor desde la propia administración, bueno, pues quizá se podía hacer más. En Madrid, la fundación que lleva su nombre, pretende desde el año 2004 conservar, difundir y proyectar su obra a nivel internacional. La continuidad que le queremos dar a la filosofía de Félix es el trabajo que él hizo, todo lo que él logró en tan poco tiempo, esencialmente lo logró a través de su voz. Entonces, la importancia que tienen los medios de comunicación y la comunicación a la hora de concienciar a la sociedad para generar ese giro hacia un hombre del futuro, hacia una humanidad del futuro que viva en armonía con la tierra. En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobenas. Félix fue la primera persona que en este país defendió pública y apasionadamente a una especie que hasta entonces era considerada una limaña, que se creía que era un animal muy peligroso para las personas, que se comían los niños a las japerucitas, y Félix fue el primero que crió unas primeras manadas, se integró en la manada, sirvió precisamente para rodar en aquella época unos documentales sobre esta especie desconocida. Una vida de cuento o de leyenda. Tenía un carácter muy fuerte, muy mandón, como el abuelo, como el tío, era el que se vestía un plantado hasta por los codos. Le decía, pero yo cuando me muera, siempre lo decía, a mí que me incineren y me tiran las cenizas por castillo. Lo cierto es que desde su muerte las casualidades se fueron sucediendo. Se dice muchas cosas, se dice que mi padre dijo en Alaska que qué lugar más bello para morir, se dice que se cruzó un lobo. Pues no sé, mi padre tenía algo también de mítico, el hecho de que naciera y muriera el mismo día, el hecho de que dibujara en sus libros del colegio, el paisaje en el que moriría muchísimos años después, a tantísimos kilómetros. Sí, parece que una persona se cruzó con un lobo precisamente cuando iba a ese funeral. Se ha especulado de que podía ser una especie de reencarnación de Félix en un lobo que de alguna manera quería estar ahí presente. Es posible. En cualquier caso, Félix sí que dijo en alguna de sus charlas, de sus conferencias, delante de niños, y yo sí lo escuché, que a él sí le gustaría reencarnarse el lobo. Él es Benigno Varillas. Esta semana nos ha recibido en Poza de la Sal, el pueblo natal de Félix. Asturiano, de 57 años, paradójicamente fue entrevistado por él en Radio Nacional de España hace 33 años. En un momento histórico, junto con uno de los mejores amigos de su infancia, nos presentaba en exclusiva la biografía autorizada. Te voy a leer otro párrafo de Félix. Dice, mi pasatiempo favorito consistía en estar en el campo, en observar con detenimiento y pasión los movimientos de los animales. Cuánto he mirado a los buitres y a las águilas, cuánta envidia me daban sus alas poderosas, qué incitaciones a viajar, a ser libre, a enfrentarme algún día al mundo con la libertad absoluta con la que lo hacían las águilas y los buitres de mi infancia. Policarpo, amigo íntimo de Félix, es de los pocos supervivientes de la cuadrilla Dios te libre. Como hermanos, como que era uno de la familia, es que era amor de la familia, que yo vivía ahí mismo en esa otra casa de al lado. Y él vivía aquí. Y yo, Néstor, siempre juntos. Lo mismo comía yo en casa de él que él en casa mía. Y que vienen y dicen, jo, y tú la has conocido, y tú has estado hablando con él. Y todos aquí han sacado una fotografía conmigo así. Digo, pero ¿y qué sacamos con eso? Benigno le había prometido que sería el primero en conocer el libro de su amigo. Y ambos recordaron las historias reales de su infancia. Tendido en las praderas del Calvario, con el pueblo a mis espaldas, escuchando los cantos de los gorriones, pasaba las horas muertas. Observaba tumbado en la hierba. Poli, pues esto que hemos hablado es lo que cuenta este libro, que he escrito con mucho cariño hacia vosotros y hacia la figura de Félix, porque, bueno, creo que él estaría contento de que yo hoy estuviera aquí entregándote este primer tomo en testimonio, pues a esa gratitud que él tenía hacia su pueblo, que le dio tanto y que él siempre habló de él maravillas. Muchas veces también le dije yo una vez que me habían preguntado como tantas cosas, dice, que el pueblo dice, ¿quién dice? Yo voy al extranjero y voy a todo el... y yo estoy pensando siempre en mi pueblo. Una mente prodigiosa, un adelantado a su tiempo, una vida entregada por entero a la conservación del hábitat del mundo natural. Félix Rodríguez de la Fuente fue el amigo de los animales. En el alto, y tupido sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles esperando la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. A través de sus reportajes de televisión se metió en el corazón de todos los españoles. Hoy día, yo creo que sigue siendo un referente para todo el mundo en la naturaleza española, en la conservación de la naturaleza española y desde luego también ha sido un referente a nivel mundial. Un ser irrepetible que ha pasado a la historia por su defensa del hombre en comunión con la naturaleza, pero las frías tierras de Alaska hicieron que en medio de la tarde le llegara la noche.